Arranca los competidores de la primera competencia dominical en Laurel Park, la partida es algo lenta para el 13, queda último, salta rápidamente por el centro Parkerness a tomar la punta, ataca a Dr. Snyder por la parte externa y viene a presionarlo, en el tercero intenta acomodarse por el centro Disputed Claim, en el cuarto está Star Street, en el quinto se moviliza Ocasional Moon, luego trata de recuperarse Mr. Hawthorne, penúltimo para el 6 el caballo Gaming Soul, mientras que Maryland Moon está en la última colocación, domina Dr. Snyder en 23 exactos, el primer cuarto de milla, ataca a Parkerness por la parte interna y lo vuelve a desplazar, en el tercero Disputed Claim, en el cuarto aparece Star Street, en el quinto intenta acercarse el 3 el caballo Mr. Hawthorne, luego lo viene haciendo por fuera el caballo Ocasional Moon, más afuera está Maryland Moon y el 6 continúa en los últimos lugares, se defiende Parkerness en la punta, presiona el 5 el caballo Disputed Claim cuando van a ingresar ya a la recta final del Laurel Park, es la primera competencia dominical, el 5 Disputed Claim está desplazando a Parkerness que se defiende por la parte interna, en el tercero intenta meterse Mr. Houghton en la pelea, se defiende el 7 Parkerness con Ángel Cruz, ventaja de dos cuerpos, atropella ahora con fuerza Star Street por la parte externa, pero parece tarde, les va a ganar el 7 en gran carrera, ganó Parkerness con Ángel Cruz, segundo Star Street, tercero Disputed Claim, cuarto para Mr. Houghton. Gracias. Gracias.